Si señor, glorificados sea tu nombre señor Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti vivo en Jesús Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti vivo en Jesús Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Música Y todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que has hecho Y todo lo que has hecho Y todo lo que has hecho Y todo lo que has hecho